Sí, estuve entretenido ayer. Aunque se me pasó un poco la mano con el trago, pero no me acuerdo de nada. De repente me dan ganas de volver a la universidad. ¿Viste? ¿Ah? ¿Me acompañas ahí? ¿No te lo podías creer? No te lo podía ir a ver. ¿Pero cómo me traía a ver esta cuestión? Si hablamos de esto, Manuel, recortes de personal. ¿Rocío? No. ¿Jesús? ¿Racín? ¿Penito? No puedo. ¿César? No. ¿Diego? Retírate. Si no toman las medidas y hacen los recortes necesarios, me veré obligada a tomar cartas en el asunto, cosa que no me corresponde. ¿Está claro? ¿Y Boston? ¿Y Bosnia? ¿Y Tuxon? ¿Y Turquía? ¿Y Turra? ¿Y Boloco? ¿Y Bobasay? ¿Y Bolivia? En todo caso, yo no tengo nada contra Bolivia, la verdad que me encanta, es un país hermano, la patria de Jesús, un compañero de trabajo además, y bueno, es un juego, este Miller y ¿Y? ¿Para amenizar un poco con la oreja de trabajo? ¿No? ¡Gracias! ¿Cachai la sillita de estas cachas? Mira, uuuh, cachá Que hay el descuegue Ah, mira ¿Cachai mis zapatos italianos? Son nuevos Sergio Giorgini Es un cuero especial anti hongo Bueno, anti todos los bichos ¿Cachai? Espérate un segundito, cachate esta ¿Quién es? Manuel, habla Jimena ¿Qué vienes a buscar? Manuel, pon atención a lo que tengo que decir, por favor Ya es tarde y ahora te corto Porque no quiero hablar contigo Manuel, basta Lo único que quiero saber Es cómo has resuelto el tema de los despidos Ah, sí Bueno, estoy despidiendo a mucha gente O sea, estoy trabajando en eso, digamos De hecho, ahora estoy metido en el computador Eh, viendo todos los archivos de despidos ¿Te puedo llamar a la noche? Porque sabés que tengo... No, Manuel, tienes que hacerlo ahora Hoy mismo No quiero tener problemas contigo Problema de mi primer apellido Resuelto mi segundo Hoy mismo mi tercero Soy Manuel Problema resuelto hoy mismo Cerda Simplemente cumple con tu trabajo Y te rogaría que hoy no me moleste, por favor Estoy pasando por un momento delicado ¿Qué momento delicado, Jimenita? No lo voy a comentar contigo, Manuel ¿Será ese momento delicado Que todas las mujeres tienen una vez al mes Que lo dura como cuatro días? ¿No es un tema que te incumba a ti Y no sea falta de respeto? No, yo no soy falta de respeto Pero la verdad A mí me preocupa mucho La situación de las mujeres en esos días Bueno, siempre, especialmente Pero en esos días Cuando se les hincha la guatita, digamos Tienen problemas Con los troncos de falopa Irritados Pero para esa cuestión Se resuelve con una aspirina, Jimen Haz tu trabajo como hombre Y despida a alguien Hasta luego Córtale ponerme tonteritas En el protector de pantalla Me tenía enfermo Madura, ¿ya? ¿De qué estáis hablando, Christian? Mi idea Es el bendito photoshop Y aparte que no es tan difícil Darse cuenta que Christian Fue uno de los fundadores Del fanclub de Cachuret ¿De dónde lo viste? Gracias periodistas Y también los desplazados Serán los artistas Ven, bien, los ojos Ven, bien, los ojos Ven, bien, Cachuret Oye, sí, ya sé que fuiste tu enano Típico chistecito fome tuyo No le estáis poniendo mucho color, Christian Además que todos sabemos Que tenía una profunda amistad Con el gato Juanito No voy a tener amistad Con el gato Juanito Es un personaje de ficción ¿En serio? Además, si fuera amigo de alguno Sería amigo del tiburón Imagínate Estás ahí en un callejón oscuro Te asaltan ¿Con quién preferís estar? ¿Con un gato? ¿O con un tiburón? Lógico Bueno, yo te la imprimí Y te la desmarqué por si acaso Ahí está No me considero un fanático de ese programa Pero en términos profesionales Creo que tienen una jerarquía Súper bien estructurada Donde Marcelo es siempre el jefe Y no se le cuestiona jamás Yo lo llamo el modelo Cachureos de negocios Yo confieso que todavía No despido a nadie Bueno, me carga usar esa palabra Pero ¿Cómo hacerlo por lo demás? Si son mis familias Son mis niños O sea, yo los crié Les cambié los pañales Los amamanté No en ese sentido Pero uno echa a la gente Que no pertenece a la familia Al gáfeter Al jardinero Al cartero No es mala idea Bueno, papá mono Ya resolvió el problema De los despidos Soy un genio ¿O no? Supongo que vas a echar a Diego ¿Cómo se te ocurre Que voy a echar a Diego? Diego es un excelente empleado Es como tu hermano Aquí en la oficina No, no es mi hermano Bueno, pero podría ser tu hermano No podría ser mi hermano Pero secreta por lo menos Bien Entonces vamos a tener que hablar en código No quiero hablar en código Yo voy a ser halcón negro Y tú serás zorro del desierto No quiero hablar en código Si habláramos en código Yo sería halcón negro Entonces voy a ser halcón blanco Búscate otro pájaro Cóndor de las... No, cóndor es muy importante Un paloma, algo así Pterodáctilo Toma nota Yo admiro a Manuel Porque es uno de los pocos gerentes Que se atreve a usar El modelo cachureos de negocios Él es mi Marcelo Punto uno Vas a ir al archivo de los sanos Y vas a buscar Los dos peores currículum Que hayan llegado a la empresa En los últimos diez años Peores Los citas a una reunión Dos Punto dos Los citas a una reunión Reunión Punto tres Tres Contrato a uno Y procedo a despedirlo Punto cuatro Pido Comienza la felicidad Y se acaban los problemas Bueno Se acaban los problemas Para mí No para la persona Que voy a despedir Y lamentablemente Tampoco para su familia Eso se entiende Dios mío, Manuel ¿Cómo lo hace? ¿Me lo enseñas? No, yo no voy a andar diciendo Que soy un genio Para los negocios Aunque todo el mundo lo diga Yo prefiero mantenerme Piolita Calladito Tranquilito Yo sé que soy bueno Tal vez el mejor Pero bueno Un genio Un genio No sé eso Como mucho Quién sabe A lo mejor Yo prefiero que el público elija A mí la obra acá Es ser humilde Nada más No, yo no he visto nada No sé si tú viste algo ¿Que se ve a la Trini comiendo su vivo al pepe el otro día? No Yo tampoco ¿Ninguno de los dos vio nada? Absolutamente nada Manuel Aquí tengo los cinco peores currículum que pude encontrar Por ejemplo Un tal Arturo Mondaka En los últimos dos años Ha trabajado en cinco lugares diferentes Fantástico Es nuestro hombre Cítalo por una reunión hoy día en la tarde Está citado para hoy Y después de él viene otra persona Bien, Miller Muy bien Estáis trabajando súper bien Te felicito Gracias No me agradezcas nunca Nada Sabes que no es necesario Si tú y yo quedáramos en una isla desierta Dejaría que me comieras trozo a trozo Y no emitiría ningún gemido Así que Mondaka Situación anómala Hay un currículum de un Jorge Gutiérrez Que tiene la foto de Dante A lo menos sospechoso Qué raro A veces no hay otra forma de escaparse de impuestos internos Que no sea fingirse muerto Y cambiarse el nombre Sí, sí Asumo lo que pasó con la Trini Yo lo conversé con mi polole Y también quedamos con que fue un hecho aislado Un hecho puntual Parece que para mi compañera de trabajo Si no está tan claro Porque ya me han dado Quince mensajes de texto Dieciséis mensajes de texto Meterse con un compañero de oficina Yo creo que no es malo En la medida que no afecte el trabajo Puede funcionar Sí, pues de hecho Yo estoy comprometida con el Marcos Que trabaja acá en la bodega No es lo mismo Pero es parecido Un súper buen ejemplo ese Hasta luego Buenos días Hola, buen día, dígame Vengo a una entrevista de trabajo Ah, usted es... ¿Arturo Mondaka? ¿Está bajo mi jurisdicción? Sí Un momento, por favor Mila Ya llegó el candidato Pero no te pedí que fueran dos, Cristian No sé, eran dos Pero el otro no llegó No sé, accidente automovilístico Secuestro express Dile qué pasa Vamos a tratar de hacer la corta Con los despidos Para que el sacrificio sea suave También Cuando yo era chico Atropellamos un corderito Con un tío Nos bajamos Lo agarramos palazo en la cabeza Para que sufriera poco ¿Vos sos chileno, Mondaka? Sí, don ¿Dónde naciste vos? Bueno, mi familia... Uy, qué rica la cabrita Cabrita dulce, eso sí Me encantan a mí Cuando voy al cine Como un paquete entero, compadre ¿Vos cachai cómo es la onda acá? No sé si te diste cuenta Entrando nomás Sí Se percibe que yo Más que el jefe soy el amigo Claro Ahora, hay amistades a largo plazo Y amistades a corto plazo, compadre A mí me interesa más que nada Tener buena onda con la gente ¿No entendí? Una onda como chistosa, sí ¿Vos cachai lo que le dijo El peluquero gallego al cliente, o no? No Le corto la barbilla Y después con qué camino Con las patillas ¿Ah? O sea Con las manillas Yo tengo otro mejor, don Manuel ¿Ah, sí? Hay un niño que le decían calcetín Salió a la calle y se lo pusieron Contratado ¿Estáis listos? Te voy para la bodega La bodega para mí es súper importante Es como el músculo de la empresa ¿No entendí? Yo soy como el intestino grueso de la empresa ¿No entendí? Claro En mí se resumen todos los problemas Yo sé con los problemas, compadre Los convierto en un... Tenés que cachar biología Para lo que te estoy explicando Mira, para mí mucho más importante Que un buen currículo Es la honestidad Tiempo atrás viene un caballero acá A pedirme pega Cuento corto Me dijo Don Manuelito, yo nunca he trabajado en una oficina Yo no sé lo que es una venta No conozco el rubro de papeles Señor Contratado Por favor Usted está siendo muy honesto conmigo Después lo despedimos a este viejo Que se andaba robando todos los corchetes Pero bueno Sí, se nota que acá son súper relajados Y abiertos de mente Ni siquiera me preguntaron Por qué tengo negada la salida del país Me asusté ¿Y tú? Te trajo un regalo ¿A mí? Sí ¿Por qué? Porque sí Porque eres lindo Ya, cierra el ojo Tienes la mano Las dos Madre ¿Un rayador? Bonito Bonito y práctico Marcos tiene una forma especial De demostrar su sentimiento Algunos hombres regalan rosas Poemas, chocolates Él en cambio es más práctico Se da por las cosas más útiles Pasa Manuel, llegó otra persona para la entrevista Aquí ya conté de alguien, Rocío No sirve Ah, es que la señorita dice que la llevaron por teléfono ¿Señorita? ¿Qué señorita? Eh... A ver Ella Bueno, mira Le vamos a dar una oportunidad a esta cabra Ya que vine y todo Dame cinco minutos Estoy con ella Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Manuel Catalina Dile, ¿qué pasa? Permiso Hola, Cata, ¿cómo está ahí? Hola Bienvenida Por favor, toma asiento Un asiento especial para una persona especial Vamos a poner un poco de intimidad acá Gracias Curriculum digital A ver qué tenemos por acá Sí, bien Súper bien, ¿eh? Increíble Vamos, pues Cuéntame de ti Soy ingeniera comercial de la canónica No, no, no ¿Qué lata? ¿Qué lata? ¿De ti? Me gusta leer Me gusta ir al cine ¿Antonio Banderas? Dicen que me parezco a N Bueno, tú, Cata No soy el tipo de jefe Que le gusta andarme anuqueando Gritando Yo soy más amigo A mi empleado Credibilidad Versus éxito Igual Confianza ¿Te das cuenta? Yo sé que un jefe tiene que tener la cabeza fría Seguir su instinto ¿Qué seríamos sin instinto? Vea Animales, ¿no? ¿Eres feliz? Bueno, sé Qué difícil la pregunta Súper difícil Pero una persona sensible como tú Igual que yo Nos cuesta contestar eso Pero te lo pregunto Porque siento que tenemos Hortas cosas en común ¿Qué te gusta hacer? No sé Me gusta viajar Vengo llegando a un paseo A San Pedro de Atacama No sé si tú me parece Un viaje de exploración con tu novio No fui con una amiga No tengo perro En el norte Dos amigas sudando Cuerpos mojados La verdad Estuvimos en un lugar más urbano Porque no fuimos Está ahí contratada Listo Bienvenida a la gran familia Luzano Mira, fue tan fuerte nuestra conexión Que bueno Ella se quedó con el trabajo Yo sé que no despedió a nadie Y que además He contratado a dos personas Pero es que Tenía que contratarla ¿Qué va a hacer? ¿Va a celebrar? No sé A lo mejor Llamo a un par de amigas Que iban a un bar de la esquina ¿El bar de la esquina? No te puedo creer En la esquina de mi casa Si voy a ir a tres gallos Contando chistes Riendose No te nos acerquí Pues somos nosotros No, acércate igual Y podemos Conversar Conocernos Intimar tal vez ¿A qué hora vais? No sé No sé si vaya La verdad Ajá ¿Ocho y media? No lo tengo claro A lo ocho y media Nos vemos ¿Ok? Ya Fantástico Bueno Bienvenida Lo voy a pasar súper bien Gracias Por tu entrevista Una jornada redonda Credibilidad Eficiencia Control de calidad Manuel Cerda Sensualidad 100% Rocío Dime dónde está El bar de la esquina Por favor ¿Llevo a abrir nueve? Sí Me acaban de encontrar Con Manuel allá arriba Me mandó para acá Vamos a ver caja Qué bueno Bienvenido compañero Yo soy tanque Me dicen tanque Yo soy mondaca Sí Oye disculpa ¿Los cielos noberales Están malos o soy yo? No Están malitos Parece plena Ahí apretado Mira la ordinaria La ordinaria Grande Mira cómo Mira cómo estáis ahí Sí No en realidad Pues que al estéril Te voy a enfermar Sabe que yo Mira Mira Oye acá no se respetan Los derechos de los trabajadores No mucho le diré No se nota A más que tú Cualquier cosa que necesites Tú le puedes pedir A cualquiera de nosotros Sí Se ve Se ve bien el lugar Ahí viene Manuel Ajá Siendo amiguitas Muy bien Muy bien Bien tu currículum Que tú vivías en las condas Sí Bueno Allá todo el mundo juega golf Todo el mundo tiene uno de estos ¿Te gusta el palo? O sea Digo No en ese sentido Bueno Atención gente de Lozano Llega una nueva personita A nuestro reino Al reino de Manuel Cerda Se las vamos a presentar Vamos a comenzar acá con Bueno Christian Miller Gerente asistente de la sucursal No, no, no Asistente del gerente de sucursal Está más abajo que mí O sea Siempre abajo Bueno Nuevamente no en ese sentido Digamos Miller Cinco años y un día Catalina es la mujer ideal Para un Miller Ojos azules Delgada Piel terza Solo me queda tener acceso A sus registros médicos Y psiquiátricos Para descartar cualquier anomalía Si eso está ok Estoy dispuesto a reproducir Con ella a mis bebés Miller Que dicho sea de paso Son tremendamente sedientos de leche Mamones Bien Vamos a comenzar con Diego Saluda a la Cata por favor Hola Hola Cuidado Que aquí está tatuado Manuel Cerda Bueno y todo el resto de la oficina Dante Don Hugo La Teresita La Yanni Pipe El Guatón Jesús La Chini Bueno Forman todos parte Del gran reino De Manuel Cerda Son todos mis soldados Un saludo Para la Cata Un aplauso por favor Vamos Permiso Muy buenos días señorita Buenos días Le doy la más cordial De las bienvenidas A nuestra oficina Por mi parte Encantado de conocerla Permítame presentarme Dante Espinosa Catalina Mucho gusto Llámeme cuando quiera Y para lo que quiera Obvio que la encuentro linda Y atractiva Pero yo Jamás perdería el tiempo Tratando Mírenla a ella Mírenme a mí Hay que ser realistas Oye Benny Para cambiarse de puesto Hay que hablar contigo ¿Cierto? Sí ¿Por qué? Mira lo que pasa Es que te cuento Pero tú piensas la sociedad O sea tú tenés que quedar callado Porque tú eres psicólogo ¿No? Por ese juramento Que hiciste Bueno lo que pasa Es que te cuento Mira con el pipe Estamos por el dedo ¿Cachai? El otro día agarramos Y lo que pasa Es que yo quería saber Que tan compatibles éramos ¿Cachai? Porque en el signo Soy de acá Yo soy de acuario Y yo soy de la especie ¿Cachai? Entonces en el tarot Mira querés que te muestre el tarot Lo que pasa Es que en el tarot Me salió Tienes que te morir Lo que me salió Mira Me salió Esa carta Llega un punto En que la voz de la Trini Se transforma En un pito constante En un sonido Que uno no puede dejar De escuchar ¿Cachai? Yo estoy súper segura De eso Porque mira Bueno y esta es la carta Que representa El corazón De nosotros dos ¿Cachai? Bueno igual No sé leer muy bien el tarot Porque me lo compré Hace dos semanas Nomás Trini es complicado Porque en realidad Tú eres de atención al cliente Y el pipe Estudiante en práctica Entonces como mezclar Los espacios laborales Ay Benito No empeces con tus palabras Complicadas de psicólogo Y ya Yo quiero estar con él ¿Cachai? Todo el rato Y tú Benito Debería hacer lo mismo Ok siéntense juntos Gracias ¿Todo bien? Todo bien Como gerente asistente De la sucursal Venía a extenderte Una invitación A participar Del seminario De higiene y seguridad Que ofrezco para los empleados nuevos Ah Podría ser Es que resulta Que va a tener que ser Porque es obligatorio No no te preocupes Es súper entretenido Yo estoy a cargo De un seminario lúdico Ah ¿Gustas? No No gracias Estoy tomando café Café Cuidado Cuidado ¿Tú sabías que Una quemadura de café Puede llegar a ser De tercer grado? No te preocupes En todo caso Si algo así Llegar a ocurrirte En esta oficina Hay alguien que te puede Socorrer ¿Quién habla? Es que resulta que Soy voluntario De bomberos Decimos Sexta compañía De bomberos De ñuño Así que Nada Qué bueno saberlo Ay Ay Por fin Llegué Ay Me gustó tanto Otra vez Todas estas cosas Aquí está Mi Bonita Este habla Ay Está súper pesada Esta caja Peor Ay Esta oficina El carro no me tiene Pero Mi mamá Que me viene A sentar con usted Acaba de estar Más cómoda Ay Ay ¿Qué está comiendo Compañero? ¿Lo prepara usted eso? No compañero Mi señora Más o menos no más ¿Cómo que más o menos? Rico Más o menos rico Eso es lo que estoy diciendo Oiga acá No hay una mesa Donde comer Por casualidad No compañero Ya sé lo que se puede No más Cerdo Los cerdos comerán así Pero no uno Pues vengo allá arriba No hay confort en los baños No hay zona de descanso Ni los overoles Para qué decir Por todos los cierres malos ¿Ah? ¿Hace cuánto Que no hay un accidente acá? De como 20 minutos No Es pequeño Juan ¿Qué no? ¿Por qué pregunta compañero? No porque estaba haciendo Una lista y acá No se están cumpliendo Los derechos de los trabajadores ¿No han pensado En hacer un sindicato Por ejemplo? Nosotros siempre Habíamos querido formar Un sindicato Pero ahora Con la llegada de Arturo Nuestras ideas se concretaron ¡Se acabaron las mentiras señores! Sí ¿Y hasta tu sumerintela? Es como el cambio De casa de Trini Imagínate el pibe Después con las pinturitas De la prima Así pintándola La prima Así Mi amor Esto se ve mal Pobre pibe La cara que tenía No, pero ¿por qué? Porque la cara Viste la cara asustada ¿Qué? Lo sano Buenas tardes Mi amor ¿Qué? No, no Nada que ver ¿Qué? Quiero esto Ya no seas fresco ¿No? ¿Pasa? ¿Quién es? Benito Oh, qué lata Pasa, pasa Permiso Manuel Me enteré de todo lo que hiciste No puedes haber contratado Dos personas Cuando en realidad Tendrías que haber despedido A una para reducir costos Manuel Tienes que sacar Esas personas hoy Si no me voy a ir A la obligación De informar la gerencia Güere, güere, güere Güere, güere Eres muy sapo Benito Me tenga que hacer Una cuestión genética Tu papá o tu hermano Tienen que haber sido sapos No estoy hablando De tu mamá La señora Rana Porque yo a las mujeres Las respeto mucho No estamos hablando De mi familia Eso no tiene nada que ver Manuel Mira Si es que mi familia Tuviese que ver acá En realidad Yo no estaría aquí Estaría en el campo Benito Benito No tengo estrategias Que no te puedo revelar Además no saco nada Con revelarte Porque tampoco entendería Ahí nada ¿Me entendés? Manuel Perdona Solucionalo hoy día Si no va a venir La jimena Se levanta la sesión Voy a retirarte Benito Cámelo No, no, no Yo sigo adelante Con mi plan de despido O sea Yo voy a despedir Al que hay en la bodega Por supuesto No voy a despedir A la gatita Jocelyn Rigoberto El mismo Mucho gusto Bienvenida a Lozano Bien Oye Tengo que tener problemas Con la geisha ¿Con quién? La geisha Esta prende con monedas No más ¿En serio? Si no te reyes Perdón Mira le poní una monedita acá La ponía acá Ya Hay que hacer un cariñito Hay que saber llegar arriba Ander los imbéciles Ander los imbéciles Ander los imbéciles Ander los imbéciles ¿Cómo? ¿Cómo te opinas? ¿Cómo te opinas? que anda bien, es simpático, es lindo, un poquito bajito, pero súper buena onda. Sí, es súper simpático. Oye, ¿y tu cachecis tiene color? El Diego no tiene color. No tiene color. Somos grandes estúpidos, eso es lo que somos, estúpidos, porque no nos movemos, no organizamos y sin un movimiento organizado no lograremos nada, compañero. Entonces hay que organizarnos como sindicato, como empresa. Ahora es el momento, ¿o no? ¿Les parece? Vamos, compañeros. Muy bien, sean bienvenidos todos al seminario de seguridad en la oficina con Christian Miller, es decir, ¿quién habla? ¿Preguntas? No. Este es un seminario en el que vamos a recorrer paso a paso las actividades que nos llevan a formar parte del mundo empresarial sin morir en el intento. Tengo aquí en mi mano una taza de café. Que podría estar llena de café, ¿cierto? Por motivos del simulacro, está vacía, porque incluso en esta situación podría ser peligrosa. Catalina, yo voy a posar esta taza en un lugar al azar y tú me tienes que responder si ese lugar es potencialmente seguro o peligroso. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido entonces de esta lección? A no poner la taza encima del computador. Líquidos. A no poner líquidos sobre el computador. Oye, Pipe, hoy te ve súper bien con ese traje así de ejecutivo y ese notebook, te ve como súper top. Está bien re cool. ¿Sabes? Yo creo que me veo como una estudiante en práctica nada más. Ay, qué enojón. Ya, ya. Ya no. Paso tres. Señalética. De señales. Catalina, estos son letreros que he puesto en la oficina. Yo te los voy a mostrar y tú me dices lo que significan. ¿Te parece? Salida de emergencia. Bien. Extintor, ¿ya me puedo ir? Sí, un momento. Quiero aclarar algo contigo. Yo sé que tú me miras y ves a un hombre fuerte, rudo. La Teletón, por ejemplo. Es una obra maravillosa que han hecho con nuestros niños, ¿no piensas así? Sí, maravillosa. ¿Viste? Sensible. Te propongo algo. Después del trabajo, vamos a un pub alemán que conozco que tiene excelente onda. No puedo. Sabia decisión. No comes donde defecas y no defecas donde comes. ¿Qué? Sin ir más lejos, yo no defecos jamás en la oficina. ¿Qué estás hablando? Catalina, hace dos días que no defecos. Ah, no, sabés que te harías asqueroso. No, no, no. Ya, pipeta, y salte lo que estás realizando en una encuesta súper importante. Yo no le preferí. El ácido sírico, el dulce, la menta, la canela o la almenta. ¿La almenta? Ya. ¿Cuánto crees ahí? ¿No? Tite. No sé por qué me haces esto. Yo pensé que tenía más algo serio. Yo encantado recibo a Pipe en el escritorio del frente mío. Ahora, si quiere mantenerse en el sector Dante, va a tener que acostumbrarse a algunas cositas. Una, esta sí, mira. No, silencio, que no necesito concentración. No te rías, que eso me concentra. A ver. ¡Ah! ¿De nuevo? ¡Eh! ¿Están? Perdiendo el tiempo. Así veo. Ya. Toma. Sale, ¿eh? ¡Seca, güeyera! Suelta el incipiente. Oye. Suelta el incipiente, espérate. ¡Ah! ¿Qué van a hacer más tarde? No sé. ¿Podríamos hacer algo después que salgamos nueve a tomarnos algo? No es malo. No es malo. ¿Podrías invitar al... ¿Marco se llama tu color? Sí. ¿Vamos con él? No, pero yo no creo que pueda. Ay, ¿en serio? Sí, no, no. Escucha, qué fome, Rocío. ¿Y tú, Diego? Yo, feliz. ¿En serio? Una piccolita después de la vega. Ya, pues buenísima. Vamos entonces. Hecho. Pacán. Ya, ¿podemos seguir? ¿A ver? Sí, vamos. Mira. ¡Oh! Esta sí. Hoy día ha sido un día redondo para Manuel Cerda. Voy a salir con esa chiquitita que está loca por mí. Y el plan maestro está funcionando. La Jimena va a estar contenta porque ya contraté a mi conejillo de India. Y ahora procedo a despedirlo. Genial. ¡Sí! 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 Parece que los chiquillos están en una reunión. Mejor los despido otro día, yo creo. Nuestras propuestas son las siguientes. Nuevos overoles. Haceo diario en los baños. Un bono por la hora extra. Y el compromiso escrito a re... renegociar los contratos en el corto plazo. Esas son nuestras demandas. Esas son nuestras exigencias. Como presidente del nuevo sindicato, llevaré personalmente nuestra exigencia a los jefes que correspondan. Oiga, compañero, ¿cómo que usted es presidente del sindicato? ¿Yo presidente del sindicato? ¿Qué querés ser tú? Sí. ¿Por qué? Mira, yo llevo más años que usted. Ah, ¿cuántos años llevo aquí? ¿Dé? De años no he cambiado nada. Mírate la cara. Mírate la cara a la empresa. ¿Con esa carita querés cambiar la empresa? No, pues que sea adelante. Mira para adelante. Mira para adelante. Sonríe. Sonríe a la cámara. ¿Qué es? Más, sonrisa. Lo importante es que llevaremos adelante nuestras exigencias por una cuestión de dignidad. Dignidad. Ah, perfecto. Pasarí con la vinita, compadre, que es estar bien pichicateado, ¿entendí? No en ese sentido. Por supuesto que esa cuestión a mí no me gusta. En fin. Un último detalle. Siempre es bueno matar al dragón interior. Hay que ahorrar un poco también, ¿eh? ¿Aló? ¿Gimena? Ah, sí, sí. Oye, no, no. Va bien, va bien. Ya lo tengo todo solucionado, Jimena. Mañana yo te llamo y te doy un informe. Es que ahora tengo que salir para un beneficio con una abuelita a la que estoy ayudando. Sí, no te preocupes. Yo mañana te llamo y confía en mí, Jimena, por favor. Ok. Una anda con el periodo y la otra está en su mejor periodo. ¿Por cuál te tiráis vos? O sea, no a cuál te... Dejémoslo así. ¿Suchi? Sí. No, vamos a comer comida chilena mejor, pues, sí. Ay, ¿qué querés comer? Una lasaña, comida china. Uy, qué malo. Bien chileno, señorita, por favor. Súper chileno la comida china. Es que es de patronato. No, todo bien, todo bien. No, no hay problema. Se nos viene, ¿ah? Cuando yo meto la cabeza en algo, la meto hasta adentro. Y a la gatita yo le voy a dar lo mejor de Manuel Cerda. Para que se familiarice con nuestra gran empresa. Además, que más ratito vamos a ir al Japitura a tomarnos un chiquito. ¿Cómo la voy a despedir? ¿Te marco el uno, amiguito? No, no. Oye, al menos uno yo. ¿Pero cómo? Si tú no tenías auto. Ah, que la cátame de allá. Tú venir con nosotros también, ¿ah? Eh, no sabe lo que ha pasado, Manuel, que no voy a poder ir con usted hoy día. ¿Y por qué? Porque, porque tengo ena cosas que hacer. Ah, sí, claro, bueno, yo también tengo ena cosas que hacer. Tampoco voy a poder ir contigo. ¿Tú venir conmigo, Diego, tomando un copetito? Uf, yo creo que lo vamos a tener que dejar para el fin de semana. Me tengo unos compromisos que no los puedo mover. Ah, entonces voy a... Yo era un amigo muy simpático, siempre lo pasó en la escuela. ¿Cómo se llama este? Y el... Chao, don Manuel, nos vemos mañana. Chao, don Manuel. Cuídale. Ah, se me quedó, claro, que no hay que... Rocío, ¿qué onda que estás haciendo ahí paradita, sola? Eh, estoy esperando el marco. Pero ándate con nosotros, te llevamos para tu casa. No, sí, me voy en metro. ¿En serio? Ay, ahí solita pará, qué frío. No, gracias, de verdad. ¿De verdad? Sí, muchas gracias. Diablo, nos vemos mañana. Chao. Chao. Hola, Rocío. ¿Dónde me dijiste que quedaba el bar de la esquina? Eh, te mandé la dirección en el correo. Ah, ya. ¿No querías ir a tomarte un chaguito conmigo? No, gracias. Bueno, ya, nos vemos mañana, entonces. Chao. Deja bien. Soy muy mal, estoy triste. Necesito un abrazo. Mi mamá ha sentido pésame por esta sensible pérdida. Gracias, mire. Hola. Hola. Al parecer el Diego está con la cata. Súper bien. El otro día quise sentarme al lado del pibe, pero él lo quiso, así que él se lo pierde no más. ¡Safra! ¿Qué pasó? Acompáñame, acompáñame abajo, por favor. Acompáñame, 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 acompáñame. Gracias por ver el video.